estás viendo el canal del señor Myers en este vídeo te voy a presentar otra maquetita muy distinta de incluso mira aquí tenemos el cartón de esta serie el juego del calamar esta es la presentación como se veían en los ochentas los bootlegs noventas con todo y cartoncito esta es una maquetita que incluso tiene personajes de terror en la parte de atrás que todos estos existen estos que ver si los han hecho bootleg ya los verás en este canal desprendemos la parte de arriba para que quede la bolsita y luego los puedas volver a guardar esta maquetita es diferente a la que te mostré en el vídeo anterior pero lo padre es que también vienen plástico rojos a todo el atuendo no ha sido pintado el pigmento que trae el plástico es en rojo y se ve así que es lo que tiene de articulación bueno pues se le mueven los brazos se le mueven las muñecas incluso se ve como está transparente y se ve lo negrito e incluso estoy viendo que se le mueven también los zapatitos nada más pero podemos ver aquí la transparencia en rojo la parte de atrás y tiene un revólver por el cuadrado parece que este es el de más alto rango yo pensé que era un trabajador cualquiera pero no aquí tenemos uno de los trabajadores de esos que hacen las funciones básicas de los que mencionamos también en el vídeo anterior y en la tonalidad del rojo en el sol este se ve un poco más claro no sé por qué incluso aquí podemos ver cómo viene su cierre o el zipper vemos la parte de atrás de igual manera se le puede remover la capucha si uno lo desea es una pieza de plástico aparte tiene los mismos puntos de articulación mira aquí lo vemos más de cerca porque está muy bonito el siguiente por el triángulo es de los que mantienen el orden y que todo esté estable trae el tián el triángulo y es más pequeño ahorita los vamos a poner juntos al final es más pequeño y tiene más pliegues en lo que es su su uniforme no está liso como los dos anteriores y le podemos poner la meta a él aunque está más chiquito igual y queda más al a los empleados o soldados empleados obreros trabajadores comunes y corrientes podemos ver que trae un metralletón bueno más y hay un detalle a este si te das cuenta no se le mueven los las muñecas no está la parte conectora que entra aquí ni tampoco se le mueven los pies sólo son tres puntos de articulación e incluso la capucha es una sola pieza bueno es una pieza que es la cabeza y ya le pusieron la pieza de plástico negro en esta parte de lo que es la máscara pero no se puede quitar que lo pueden ver y cambiando todo el ambiente bueno tenemos esta muñeca que sabemos que tiene unos sensores en los ojos de movimiento y pobre si te mueves vamos a hacer un vamos a un efecto especial qué tal está no sé cuál de las dos maquetitas que te he presentado tú que sigues todos mis vídeos y que te has tomado el tiempo de regalarme un like y de estar viendo precisamente todas estas figuras nuevas te iré mostrando muchas diferentes figuras que te van a fascinar no te adelanto para que no sea spoiler pero te van a fascinar pero cuál de las dos maquetitas te ha gustado más está bien locota y chula tú qué dices en el mes del terror hablando de personajes así tenía que estar esta maquetita aquí en el canal del señor mayers y para finalizar que tiene de articulación y de la foto final es la cabeza nada más son tres puntos de articulación sígueme en todos mis vídeos disfruta tu pasatiempo con el señor mayers relajación para la vida y seguidor de un amante del coleccionismo para otros amantes del coleccionismo estamos en sintonía y hasta la próxima